La condición que me infecta No es tu control que me afecta Mi inflexión, mi dimensión, discusión No, no es tu control que me afecta No es tu control que me afecta Respect has got to be Mi libertad la solución I never will surrender Mi decisión, mi convicción Mi dimensión Más que lo siento Si no me afecta Te separa ¿Cuántas cosas sean puestas? Más que lo puedo hacer Si no me afecta No es tu control que me afecta No es tu control que me afecta Si no te preocupa Es tu control que me afecta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!